Muchas gracias por continuar con nosotros y enormes explosiones en la capital de Líbano han dejado de forma preliminar a un total de 25 muertos y 2.500 heridos, así como daños incalculables en el puerto de Beirut. Un trabajo de Marisette Berení. Este martes el caos se apoderó del Líbano cuando la tranquilidad del día se vio interrumpida por un fuerte estallido en un almacén de explosivos en el puerto de Beirut. Las alarmas sonaron en todas partes. A distancia el fuego y el humo eran la señal más evidente de que algo andaba mal. Una potente explosión sacudió la capital libanesa causando daños y preliminarmente decenas de muertos y miles de heridos. Según muestran las impactantes imágenes, todo se redujo a escombros en un abrir y cerrar de ojos, mientras que los sobrevivientes a esta terrible escena caminaban confundidos en el área. Hubo quienes no corrieron la misma suerte y yacían en el suelo malheridos. Según un funcionario de la Cruz Roja Libanesa, cientos de personas se vieron afectadas por las detonaciones que incluso causaron ventanas rotas y la caída de techos a kilómetros de distancia. Aunque la información es escasa y aún se desconocen las causas del incidente, se sabe que los hospitales locales solicitaron donantes de sangre para poder atender la emergencia. Esta lamentable situación ocurre justo cuando el país atraviesa una severa crisis económica, al tiempo que crecen las tensiones entre un grupo armado libanés e Israel en la frontera sur del Líbano. Mariseth Berení, Telemundo.